Mucha gente confunde lo que es empleabilidad con lo que es tener un trabajo, con tener un empleo. En realidad, empleabilidad es una actitud, es una voluntad que tenemos para entender las realidades del mundo del trabajo. Nosotros no tenemos que ganar nuestro trabajo cada día de semana otra vez, que no nos pagan por ir a trabajar, nos pagan por agregar valor, por generar logros concretos, ojalá medibles y cuantificables, previamente acordados con el jefe, con el equipo, con la organización. El hecho de que al ver que mucha gente esté en Quinta, uno tiende a sentirse un poco cómodo y pensar que, bueno, estoy haciendo mis cosas bien, estoy trabajando correctamente, bueno, voy a seguir manteniendo mi trabajo mes a mes. Esa es una falsa comodidad. Por tanto, es de nuestra responsabilidad asegurar que ese cliente esté muy contento con nuestros servicios, con la cariño de nuestros servicios, con nuestra presencia, nuestra actitud, nuestras destrezas, competencias, habilidades, conocimientos, logros, resultados. Si mi cliente está contento, va a querer seguir comprando mis servicios. Por tanto, es mi responsabilidad tener un nivel de servicios que el mercado busca, con una marca personal apropiada, con excelentes referencias profesionales. Y todo eso lo consigo, ¿cómo? Primero, entendiendo claramente cuáles son las habilidades, las competencias, las destrezas, los conocimientos que tengo que tener para hacer bien ese trabajo. Y no solamente el de hoy, sino el que viene en un mes, en seis meses, en un año, en cinco. Hay que mirarlo a futuro y estratégicamente. Segundo, estando claro que es mi responsabilidad, o sea, soy yo la que me lo tengo que procurar, esos conocimientos, habilidades, estrezas. Obviamente, es ideal que la compañía los pague, los financie, pero es mi responsabilidad encontrarlos, tenerlos, ojalá sugerirlos. Es bien importante también identificar los logros y resultados. ¿Cuál es el valor que yo he agregado? ¿Cómo el valor que he agregado se alinea con lo que la organización quiere o necesita? También es muy importante hacer una auditoría permanente a nuestra marca personal. Y eso pasa por nuestro estilo de presencia, tanto real como virtual. En el mundo del trabajo, todos necesitamos tener un LinkedIn, es nuestra tarjeta de presentación. Y el LinkedIn tiene que estar bien trabajado, bien completito, bien profesional. O sea, hecho bien, sin falta de ortografía, pasando, como dije, por una foto profesional. La gente, cuando tipee mi nombre en una computadora o en el teléfono, queremos que salga la información que yo quiero que salga. Nadie dice que uno no se divierta, pero ser bien consciente de que cualquier cosa que uno publica, por más que uno crea que es privado, puede ser visto con cualquiera, por cualquiera en cualquier momento. Nada es privado en las redes. Y todo queda para siempre. Nuestro nivel de empleabilidad es lo que nos asegura, o en todo caso, mejora las posibilidades que tenemos para mantener el trabajo actual que tenemos, si queremos hacerlo, o conseguir uno nuevo si queremos o si necesitamos. Entonces, recapitulando, empleabilidad es esta decisión personal, esta actitud de valorar mi trabajo y de cuidar y agregar valor permanentemente, manteniéndome relevante y vigente para seguir teniendo demanda por mis servicios.